Sí, pues me muero si me estás aquí conmigo mía, oh, me falta el aire, es mi respiración, pues me muero sin tu amor, me haces falta, regresa por favor, te necesito, sin ti no vivo, vuelve pronto, por favor, si tan solo pudiera regresar el tiempo y volver a tocar tus manos y besar tus labios, lo daría todo, recuerda mi amor, porque te amo, vuelve, vuelve todo. Sí, pues me muero si me estás aquí conmigo mía, oh, me falta el aire, es mi respiración, pues me muero sin tu amor, me haces falta, regresa por favor, te necesito, sin ti no vivo, vuelve pronto, vuelve pronto, por favor.